Bien, hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de esta noticia porque desde Inglaterra dicen que el Madrid quiere, o mejor dicho, va a recuperar a Reguilón este verano. Lo dice Sky Sport, donde el Madrid tiene una opción de recompra de 45 millones a final de temporada. Lo vendió hace dos temporadas por 30 millones. El año pasado creo que eran 40 la opción de recompra y pues parece ser que este año son 45. Dice este medio que el Madrid lo va a respetar por 45 millones, que serían 15 de gasto. Así que bueno, ¿qué pensáis? Porque a mí no me gustaría, no tendría mucho sentido. Tenemos a Mendy, Alaba puede jugar por ahí, Nacho y Miguel Gutiérrez. Entonces gastarte 45 que serían 15 en diferencia por Reguilón no tendría mucho sentido. Sinceramente son un jugador que está bien, pero para eso haberlo traído el año pasado por 40 millones o no haberlo vendido por 30. Sinceramente no lo veo en mucho sentido si todo esto de verdad lo que dicen desde Inglaterra, que el Madrid lo va a recuperar porque es que tenemos a final otros jugadores que pueden estar ahí perfectamente sin gastarte tanto dinero. Yo gastaría el dinero en lateral derecho sobre todo, algún medio, algún delantero. No en Reguilón, no hace falta Reguilón a estas alturas de la temporada, bueno de la vida, en general del Madrid, teniendo ya jugadores en esa posición. Entonces bueno, esperamos que no sea así, que sea mentira o que en Madrid sí es verdad que se decida por el no. Así que bueno, no sé, estaremos atentos aquí en este canal a ver qué pasa con Reguilón.